Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo. ¡Que se abra el telón! Hola, bienvenidos a todos. ¿Cómo estáis? Y tú, Mark, ¿cómo estás esta semana? Yo estoy bien, un poco cansado, después de un fin de semana muy cargado, pero bien. ¿Y tú? Pues yo estoy bien también, pero la verdad es que me duele un poco la garganta. Jolín, pero la semana pasada le tocó a José, esta semana te toca a ti. ¿A quién le tocará la semana que viene? Pues espero que no seas tú, Mark. Yo también. Bueno. Esta semana vamos a hablar de la música, una cosa que para mí es muy importante y para ti también, Alba, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a por ello. Cuando preparábamos el episodio de hoy, Mark me ha contado que, bueno, te han hecho un regalo muy interesante, ¿verdad? Sí. Hace dos o tres semanas cumplí los 37 años y me han regalado un acordeón. Un acordeón, vaya. Bueno, te explico. Toco el piano desde hace muchos, muchos años, desde la edad de cinco años o algo así, y me encanta la música y me encanta tocar el piano. Sin embargo, no tengo tanto tiempo hoy como antes. Y, bueno, quería hacer algo un poco distinto y quería aprender algo, algo nuevo antes de cumplir los 40. Ah, vale, vale. Muy bien. Así que has decidido aprender a tocar el acordeón. Sí, es mi reto, mi reto para los 40 años. Sí, bueno, toco el piano, como ya he dicho, y, bueno, el acordeón, como el piano, tiene teclas. Entonces, son bastante parecidos. Desde fuera, ¿no? Desde fuera, exacto. Entonces, ahora me he dado cuenta de que no es exactamente así y me parece un poco difícil. Ya, yo creo que tiene que ser muy difícil, realmente. Pero tengo tres años, entonces. Tienes tres años, vale. Muy bien. Pues, bueno, te deseo mucha suerte, Marc. Pero, con lo liado que vas, ¿tendrás tiempo de aprender a tocar el acordeón? Bueno, tienes razón. Voy un poco liado. Sin embargo, intento guardarme un ratito para tocar el piano de vez en cuando. Es una manera de relajarme. Si, por ejemplo, he tenido un mal día, me siento a tocar el piano y parece que mis problemas desaparecen inmediatamente. Ya, es como una vía de escape, ¿no? Exacto. Muy bien. Oye, ¿y qué tipo de música te gusta tocar? Bueno, todo tipo. Lo que más me gusta tocar es el jazz. Por ejemplo, no sé, el estilo de Gershwin o de Oscar Peterson o algo así. Pero también me gustan muchas obras clásicas, también. Bueno, hay que saber seleccionar, ¿no? Hay tantas, tantas obras que… Exacto. Pero tú también tocas el piano, ¿no? Bueno, tocar, tocar… Tocaba en pasado, sí. Ahora ya no. Pero estudié muchísimos años, desde que era chiquitina hasta los 18 años. Y en España, ¿puedes estudiar música en el colegio? Bueno, más bien en el conservatorio. Yo iba allí para estudiar, bueno, pues música clásica. Y siempre he querido estudiar música contemporánea o jazz, pero nunca he tenido la oportunidad. ¿Y todavía tocas? ¿De vez en cuando? La verdad es que no, porque ahora estoy… Ahora no tengo un piano en mi casa, entonces es más difícil encontrar huecos para practicar. Y también, para sacarle partido a un instrumento, hay que dedicarle muchas horas. Entonces, si no tienes mucho tiempo, el estudio no cunde. ¿No crees? Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo tampoco toco tanto como antes. Como sabes, mis niños necesitan su descanso nocturno. Ay, claro. ¿Con los peques? Y bueno, sí. Soy una persona bastante ocupada. Sí. Y entonces, mis únicos ratos libres son antes de acostarme. Así que, cuando me apetece tocar, no siempre lo puedo hacer, porque tengo miedo de despertar a los niños. Claro. Y el piano, digamos, no es precisamente un instrumento portátil. Y por eso, pues, he decidido aprender a tocar un instrumento más pequeño. Muy bien. Por lo menos podrás salir de casa para tocar. Sí, en el jardín con mi acordeón. Pero, ¿sabes? Lo mismo pasa un poco cuando se trata de escuchar música también. El tiempo que antes dedicaba a escuchar un álbum, ahora lo suelo dedicar a escuchar podcasts. Pues sí que tienes. Es verdad, ¿eh? Ha cambiado la manera de escuchar la música. Exacto, exacto. Pues aún escucho música de vez en cuando, sobre todo en el coche, del jazz, de la música clásica. Pero también, como saben los oyentes de Coffee Break Spanish, me encanta la música de ABBA. Así que ABBA, ¿eh? Y lo dices tan tranquilo. Pero no tengo por qué avergonzarme del mejor grupo de música pop de todos los tiempos. Cambiemos quizás de tema. Antes me habías dicho algo que me ha parecido muy interesante sobre la música y las nuevas tecnologías. Sí. Bueno, es que hoy en día tenemos una forma, una manera de escuchar música que dista mucho, es muy diferente de cómo escuchábamos música en el pasado. Cuando digo pasado me refiero a hace unos 10 años, no más. Lo que quiero decir es que ahora llevamos en el iPod o en el reproductor de MP3, llevamos 5.000, 10.000 canciones y tú puedes reproducirlas en un orden aleatorio. Es decir, que ahora suena la canción número 1, ahora suena la canción número 100 y luego la 150. No tienen un orden correlativo. Y esto es muy distinto a lo que era el álbum del pasado, ¿no? Exacto. El concepto álbum CD de 10, 12 o 15 canciones está obsoleto. Casi, sí. Creo también que es muy interesante porque antes los productores dedicaban muchos esfuerzos en decidir en qué orden aparecían las canciones en un CD. Por ejemplo, dependía del estilo de la canción, si era lenta o animada y también, por ejemplo, de la tonalidad mayor o menor. Y ya no hace falta molestarse porque la verdad es que ahora, si a mí me gusta una canción, compro esa canción y no todo el álbum. Exacto. Como ya sabéis, se puede comprar muy fácilmente música por internet, ¿no? Sí. Y de muchas formas diferentes, claro. De hecho, incluso hay un programa para el iPhone. No sé si lo conocéis, Marc. ¿Tú seguro que lo conoces? A ver. A ver. A ver si lo explico bien. Es un programa que detecta y pone nombre a la canción que estás escuchando. A ver, por ejemplo, si tú estás en una tienda comprando lo que sea y escuchas una canción que te gusta, tú coges tu iPhone, enciendes el programa y el iPhone detectará la canción que tú estás escuchando en la tienda y te preguntará, ¿quieres comprar esta canción? Efectivamente. Efectivamente. Lo utilizo muy a menudo. ¿Ves? Ya sabía yo que tú seguro que lo utilizabas. Ahora pasamos a nuestro resumen. Hoy hemos hablado de la música porque a Marc le han regalado un acordeón y él se ha retado a sí mismo. Tiene que aprender a tocar el acordeón antes de cumplir los 40. Ya toca el piano desde hace muchos años y pensaba que eso le facilitaría las cosas. Sin embargo, me he dado cuenta de que no es tan fácil como parece. Alba también ha estudiado música, pero hace años que no practica. Ya no tiene piano en casa y, de todos modos, le sería muy difícil encontrar tiempo para tocar. La vida cambia para Marc también, pero él trata de guardarse un ratito de vez en cuando para tocar, porque le ayuda a desconectar. Hemos hablado también de que la música ya no se escucha como se escuchaba antes. El concepto de álbum está cambiando porque ya no es necesario ir a la tienda de música para comprar un CD. Solo necesitas un ordenador o un teléfono móvil para descargar la canción que quieras, donde quiera que estés. Ahora pasamos al intermedio. José, ¿cómo te encuentras esta semana? Hola, Alba. Y hola a ti también, Marc. Esta semana me encuentro mucho mejor. Gracias por preguntar. Bueno, pues nos alegramos muchísimo. Oye, por cierto, ¿tú también tocas algún instrumento? Pues sí. Toco la guitarra un poco y el bajo eléctrico. Pero oye, muy mal, ¿eh? De hecho, toco en un grupo compuesto de profesores de mi colegio, que se llama Hip Replacement. Tocamos música rock de los años 70 y 80. Lo pasamos genial tocando, pero la verdad es que no somos muy buenos. Pero, Alba, lo cierto es que Marc y tú me ponéis siempre muy celoso y me dais mucha envidia. Porque yo siempre he querido aprender a tocar el piano. El piano me parece un instrumento elegante y fascinante. Pero, por desgracia, yo creo que no tengo habilidad ninguna para poder aprender a tocarlo. Creo que soy completamente inútil con el piano. Pero, bueno, en este intermedio me gustaría enseñaros cómo decir de una manera auténtica si encontráis algo difícil de aprender o si creéis que algo es demasiado complicado para vosotros. Si no podéis hacer algo bien, en español puedes decir No doy pie con bola, which literally means I can't seem to hit the ball, meaning I can't get anything right. No doy pie con bola. También se puede decir No doy una, which is another expression that means the same thing. I just can't do it, or I can't get it right. No doy una. Estupendo. Ahora os toca repetir después de mí, como siempre. ¿Estáis listos? Vamos. No doy pie con bola. No doy una. Genial. Pues ya hemos llegado al final de este intermedio. Espero que os haya gustado. Ahora volvemos al estudio con nuestro Marc y nuestra Alba. Para mí ha sido un placer. Adiós y hasta la próxima. Adiós y hasta la próxima. It's not as easy as it looks or as it appears. When I was talking about playing the accordion. No es tan fácil como parece. Let's imagine we're comparing heights of three children in a family. Carlos is the older brother, and María José and Beatriz are twins. So we could see that Carlos is more tall or taller than Beatriz. Carlos es más alto que Beatriz. We could also see that María José is less tall than Carlos. María José es menos alta que Carlos. But when it comes to comparing the height of María José and Beatriz, we need to say María José es tan alta como Beatriz. So, María José is as tall as Beatriz. So remember, it's más que, menos que, but tan como. Now, tan is always followed by an adjective. Tan alta. Tan fácil, as we heard in the conversation. No es tan fácil como parece. It's not as easy as it looks. Let's have some other examples, and these are listed in the notes. Este libro no es tan interesante como el otro. This book is not as interesting as the other one, como el otro. Tan interesante como. No estoy tan contento como me gustaría. I am not as happy. Tan contento como. I am not as happy as I would like to be, or as I would like. I'm not as happy as I'd like. No estoy tan contento como me gustaría. Carolina es tan guapa como Montse. Carolina is as beautiful as Montse. In English, we'd probably add an adjust there. Carolina is just as beautiful as Montse. Carolina es tan guapa como Montse. Now, these are all using tan como. There's another situation, which is very similar, and that's tanto como. Where tan como is comparing adjectives, tanto como is comparing nouns. So the example from the conversation was when I said, no tengo tanto tiempo hoy como antes. I don't have as much time today, or these days, as before. And here we're talking about as much as before. No tengo tanto tiempo hoy como antes. So I don't have as much time today as before. Now, the thing about tanto is that it agrees with whatever noun it's describing. So, today I haven't eaten as many cakes as the other day. Hoy no he comido tantos pasteles como el otro día. Hoy no he comido tantos pasteles como el otro día. So, today I didn't eat, or I haven't eaten as many cakes as I did the other day. Hoy no he comido tantos pasteles como el otro día. So that's tantos agreeing with pasteles. Another example, Miguel has as many ideas as I have. So, tantas agreeing with ideas. Miguel tiene tantas ideas como yo. So, in these three examples, tanto has changed depending on the noun that it's qualifying. Tanto tiempo, as much time. Tantos pasteles, as many cakes. We're using many because it's plural. Tantas ideas, as many ideas. And one final example is where there's no noun and no adjective. I could say, No toco tanto como antes. And here that just means I don't play as much as before. In this last example, tanto is an invariable adverb. And it means as much as. It doesn't agree with anything because there's nothing for it to agree with. In this case, there's no tanto tiempo, or tantos pasteles, or tantas ideas. It's just tanto. Hoy no toco tanto como antes. These days, I don't play as much as before. Hoy no toco tanto como antes. So, tan como and tanto como are really straightforward to use. You just need to remember that when it's tanto and a noun is involved, then tanto has to agree with the noun. Tanto tiempo, tantos pasteles, tantas ideas. Okay, let's move on now. Something else that we covered in this conversation was the phrase, Espero que no seas tú. I hope it's not you. Now, in English, we say, I hope it is not you. Just like we say when we're on the phone, it's Mark speaking. Now, in Spanish, that's not correct. You can't say, it is Mark speaking because I am Mark. So, I would say, soy Mark. When I'm on the phone, soy Mark. Literally, I am Mark rather than, it is Mark. And in the same example, espero que no seas tú. I hope that it's not you. It's actually saying, I hope that you aren't you. That you are not you. Espero que no seas. Seas being the subjunctive, of course, from ser. And the reason it's subjunctive is, of course, because of the espero que. I hope that. Espero que no seas tú. I hope that you are not you. Or, I hope that it's not you. So, for example, if someone knocks at the door and you open the door and you're surprised to see who it is, you could say, ay, eres tú. It's you. In English, we say, it is you. But in Spanish, you say, you are you. Eres tú. I think it actually makes much more sense in Spanish than it does in English. You've introduced this, it. Who is it? And is it nice to call someone it? It's you. Whereas in Spanish, you are you. Well, of course, you are you. Who else would you be? Now, while we're talking about the subjunctive here, espero que no seas tú, I want to point out one sentence that was said in the conversation. And that's when I was saying that I want to learn something before I reach the age of 40. Quería aprender algo nuevo antes de cumplir los cuarenta. Now, you might be thinking that antes, antes, before something happens, especially when we're referring to a future that might not but hopefully will arrive. Now, that kind of situation normally means that we need a subjunctive. However, the difference here is that it's the same subject. So, I couldn't say antes de que cumpla los cuarenta. That would sound really strange. Quiero aprender algo nuevo antes de que cumpla los cuarenta. I want to learn something new before I get to the age of 40. That just sounds strange because when it's the same subject we can use an infinitive. Antes de cumplir. If it were I want to learn something new before you reach the age of 40. Then we've got two subjects. Quiero or yo quiero aprender algo nuevo antes de que tú cumplas los cuarenta. So, in that situation, two subjects. I want to learn something before you reach. Two subjects, the subjunctive. One subject, the second verb can be used in the infinitive. Another example of this would be the situation where you're saying I want to do something. This is really straightforward. Of course, we would say I want to do something. Quiero aprender algo nuevo. I want to learn something new. However, if I want you to do something, two subjects, I want that you learn subjunctive. Quiero que aprendas. So, I want you to learn something. Quiero que aprendas algo nuevo. I want that you learn something. Quiero que aprendas algo. Now, there will be more practice of this in the Encore episode for this week. That's where we're going to leave it for just now. Well, Alba, what do you think the topic of today? Well, I love it, you already know it. And also, it's an unbelievable topic, right? Yes, exactly. There's so much to say. There's so much to say. Maybe we'll come back to this topic. I think it's very good. Perfect. Now, your Showtime Spanish experience doesn't need to stop here for this week. Why not go on the website and join the discussion about music? You can answer the questions ¿Qué instrumento tocas? ¿Te gusta la música? ¿Qué tipo de música prefieres escuchar? Simply go to ShowtimeSpanish.com and click on Lesson Library and you'll see this week's lesson on the website. Make sure you post your comment. We are looking forward to hearing from you. Bueno, that's that. Esto es todo por hoy. Alba, muchas gracias como siempre. Gracias a ti, Mark, y a todos vosotros que siempre estáis escuchándonos. Y me voy a practicar mi acordeón. Muy bien. Bueno, pues hasta la semana que viene. Pasarlo muy bien. Adiós. This podcast was brought to you by the Radio Lingua Network. Find out more at www.radiolingua.com y. www.radiolingua.com Gracias por ver el video.